ya como mis vecinos me están hostigando con su reggaeton voy a aprovechar yo de poner mi mente en otra cosa y ver si puede cambiar el pistón de mis frenos magura esta es una maneta hc esta esta es la cuestión que está fallando ahí está el pistón eso que está ahí está bastante marcada ya con porque esto era liso originalmente ahí tiene un desgaste que es donde siempre esta presentación de presiones esta cuestión de plástico que está acá es como lo que afirma el pistón no más cachai yo el pack que compré viene con uno de estos nuevos a pesar de que está bueno pero no trae así que yo diría está cambiando esto y aquí se nota que estaba botando aceite que se nota que está sucio que estaba estaba botando el aceite esta carcasa que trae aquí que es lo que sostiene el pistón está afirmado con esta cuestión que es un perno allen es un perno así como parter que no sé cómo se llama pero bueno hay que sacar esto va a salir esto completo sale el pistón sale la goma y sale un resorte también que el que hace que esta cuestión se devuelva así que bueno voy grabando por partes nuevas porque no tengo una cuestión como para ponerme la cabeza con una cámara o algo así y mira acá se nota también todo todo lo que está aquí es aceite que ha caído de la manita mira cómo está aquí más la tierra que se lo juntó y todo eso así que está bueno tengo que hacer el cambio si no ya me he quedado sin frenos de hecho en el cerro por culpa de esta cuestión así que bueno continuamos ya como les contaba el otro día este pack se compone de tres cosas este es el pistón el pistón trae la goma aquí trae esta gomita que también aquí que es importante porque todos cambian solamente esto pero aquí también esto como que se ha ido un poco mal sistema esta es la carcasa que les mostraba recién que puede que no sería a lo mejor tan necesario cambiarla de hecho varios de los packs que venden en aliexpress vienen solamente el pistón yellow ring no viene esto esto se compra como un opcional no más yo lo compré porque quería comprarle gusto incompleto para ver si lo cambiaba y y para por una cosa de experiencia también así que bueno voy a sacar yo la tengo que sacar la maneta para poder sacar luego esto y hacer todo el cambio así que yo con esto también estoy aprendiendo así que vamos a ello ya yo quité el shifter ocupé una llave de torx para quitar el shifter y ahí ya quedó despejado ya cachai este bueno este el eje que que fija la maneta y aquí voy a comprar una llave de esa es que no sé qué número es pero yo tengo un juego de llave de y probé hasta que alguna la hiciera con cualquier pack de esos chiquititos se puede sacar esto lo dejé esto en una posición que quedara mirando un poco hacia arriba porque lo que pretende es perder la menor cantidad posible de aceite cachai por eso lo dejé puesto en la bicicleta eso es en mi caso pero yo lo que pienso es que si le van a hacer esto a los frenos tal vez sería bueno hacer el mantenimiento completo y cambiar el aceite y todo entonces aprovechar el pique yo no tengo tanto aceite así que voy a hacer esto nomás y después trataré de rellenarlo y sacarle la burbuja pero no es lo recomendable obviamente pero bueno así que bueno voy a sacar ahora esto y voy a ir mostrando de puros poquitos y a esta es la llave que le hace eso si eso es así que lo voy a retirar y de ahí lo muestro yo a medida que voy dando vueltas este perno el pistón está saliendo quizá está saliendo toda esta pieza y eso es porque entro por dentro esto tiene un resorte que presiona esto hacia afuera entonces mientras más voy soltando esto más va saliendo así que bueno lo que me tengo que fijar bien es cómo va pues bien cómo va colocado todo esto por dentro porque yo esto es la primera vez que lo hago entonces igual estoy descubriendo en este momento así que bueno ahí les cuento ya como se puede ver ahí yo saqué el pernito y ya esta cuestión salió entonces ahora es cosa de sacar esto esta es la pieza plástica que yo compré mira está todo sucio esto viene haciendo el pistón y esto es lo que tengo que sacar con cuidado y aclaro ahí está agarrarlo como es viste ahí está ahí está el resorte así que bueno el aceite se ve que está dentro y no se me ha caído nada solamente lo que estaba saliendo está bastante sucio yo creo que tengo que sangrar todo de nuevo yo hace poco lo había cambiado el cómo se llama el aceite pero sabes lo que pasó que los pistones del cáliper estaban tan pegados ya que se le metió un mugre porque entre medio de que entran salen ahí se le va metiendo todo el polvo de las mismas pastillas o la tierra que se yo y ahí se va contaminando el aceite así que bueno yo no creo que me alcance el aceite para sangrarlos todo pero voy a tener que hacer ese cambio a la brevedad posible pero ahí está lo malo del ring así que sigamos yo tengo todas las manos sucias ya mira la goma va puesto así yo le voy a colocar esto que voy a cambiar el plástico por este nuevo y esto mismo va a ser lo que le va a hacer presión a los ringes para que entre en la concavidad así me fijé que debe ser así el pistón en la punta también tiene una gomita que también me di cuenta que útil por por eso es que yo creo que hay que cambiar el pistón si o si o al final de hecho el otro el malo ya no lo tiene si se fijan cachai no está esa gomita este este el nuevo ahí está esa goma como transparente que tiene en la punta y los ringos obviamente ya lo vimos que estaba malo o sea estaba todo malo había que cambiar el pistón había que cambiarlo todo así que fue bien acertada la compra ya les vuelvo a repetir esto yo lo voy a colocar ahí y esto mismo va a ser lo que va a ser presionar la goma dentro y va a encajar bien todo en el sistema así que vamos a ver ya ya esta cuestión va bien y cachai que cuesta que entre porque está la goma haciendo presión ahí porque no ha entrado tiene que entrar en una concavidad entonces yo le voy a ir haciendo presión hasta adentro para que entre parejito para que entre derecho y una vez que entre le muestro como queda ya ahí logré insertar el pistón nuevo la carcasa nueva lo rey nuevo claro hay que hacer la presión hay que ponerlo bastante derechito es como cuando uno coloca los retenes de la horquilla es como el mismo principio el final y queda bastante bien así que ahora yo he rociado este paño con alcohol isopropílico y voy a limpiar todo esto usted lo que está está lleno de aceite así que bueno seguimos ya y así quedó voy a ver si se puede enfocar mejor esta cuestión ahí está ya no tenemos enfoca quedó perfecto y al parecer no toco casi nada así porque mira no igual tengo que revisar que no tengo burbuja y todo porque se tienen que haber metido si esto quedó abierto así que voy a tratar de sacarlo ahora y quedó listo pero eso sería mira voy a tirar eso hacia atrás quedó bastante bien así que eso sería es re fácil el cambio y espero que les sirva para que tenga problemas porque esta cuestión debe ser un programa un problema bien recurrente así que eso es que también ahora viendo el vídeo me di cuenta de que el pernito que sostiene el pistón que sea la carcasa del pistón es un es torx no es allen claro yo no lo vi tengo muy mala vista y así en el teléfono lo vi más grande pero así con mi ojo no lo alcanzaba a ver y como soltó con la llave allen no me di cuenta y me funcionó pero así hay que hacerlo con torx porque podrían dañar un poco el perno así que mejor tener la llave adecuada obviamente me costó un poco apretarlo y ahí estaba la respuesta por eso era así que eso porque lo tomen en cuenta es torx también una llave chiquitita así que para hacer esto hay que tener un juego de torx al final